¡Eddie! Tomaré el tren. Tomaré el tren a Boston. Tomaré, Trabing. Tomaré y Sue de estoipe en la calle. Me vieron. Mejor vámonos de aquí. Estoy perdido. Yo en su lugar no pagaría por ver una película de monstruos. Me quedaría en casa y me vería en el espejo. ¡Richie! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¿Vieron a esos vagos? Di que tú los agrediste. ¿Qué te pasa, Eddie Spaghetti? Fue solo una broma. A veces tú bromeas demasiado. Sí, pero algunas veces tienes que bromear o te morirás de aburrimiento. A ver, ¿somos hombres o ratones? ¡Ratones! Entonces nos fuimos como ratones. ¡Miren! Este sitio me da mucho miedo. Tiene algo raro. En serio, Eddie. Esas cosas son empíricamente imposibles. En mi idioma no existen. Sabes, eres muy lista para ser niña, mi pequeña ardilla. Vaya, Richie, es un cumplido. En nuestra primera cita. ¿Qué tiene Richie de especial? La cita no es solo con él. Para ti tengo un beso, Eddie. La cita no es solo con él. La cita no es solo con él. Quisiera que este verano no terminara. Ha sido el mejor verano de mi vida. ¿Eddie? Eddie, hijo. Estaba tan angustiada. Por poco llamo a la policía. Eddie estaba con nosotros, señora. Ustedes váyanse. A su casa. Mamá, son mis amigos. Hasta mañana, Eddie. Eddie tiene que descansar mañana. No quiero que vuelvas a jugar con esos chicos. No agradan. Pero mamá, son mis amigos. No necesitas amigos. Tú tienes a tu mamá. Y tienes que... Estoy bien. Nada de gimnasia ni duchas con los otros niños esta semana. No quiero que atrapes sus férdeles. TORI, ayer es de noche empezamos. Hay que luchar, ¿entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Eddy, espera mientras hago algunos ajustes! ¡Aquí me tienen! ¡Oye! ¡Te va a encantar este sitio! De nada te servirá correr, pequeño Eddie. ¡No! Te veré en tus sueños. ¡Vuelve cuando quieras y no olvides traer a tus amigos!